Este post va sobre el amor. Y es que parece que Cupido ha trabajado mucho este año. Tengo un 2018 repleto de bodas. Y eso conlleva rutinas de belleza para conseguir una piel deslumbrante. Todos los días recibo una nueva invitación. Y eso me quita el sueño. Por eso, antes de meterte en la cama, tendrás que hacer como yo, desmaquillarte a conciencia, tonificar e hidratar. Al final, ponte dos cucharas recién sacadas del congelador para reducir la hinchazón de los ojos. Y después de 10 minutos, ya por fin te podrás ir a dormir. Pero la rutina por excelencia de las bodas es la búsqueda incansable del vestido perfecto. Enseguida te darás cuenta de que si no tienes buena cara, no hay nada que hacer. Todavía estás a tiempo. Tu piel puede estar resplandeciente para todas esas bodas que tienes el año que viene. Y la buena noticia es que es muy fácil. Solo tienes que hacer un esfuerzo así de pequeño y obtendrás grandes resultados. Una toma al día de Ineofre y Aluron y tu piel estará más lisa y notarás una mejora significativa en tus arrugas. Será el complemento perfecto a tus cuidados de belleza. Te notarás más joven. Take it easy. ¡Hasta la próxima!